Fue una noche movida la de anoche. ¿Por qué? Porque se reencontraron bajo un mismo techo dos ex que estuvieron los dos acá. Pasando por este mostrador, esta mesa de entradas hace días nada más. ¡Ay, que me muero! Iniciales, ¡ay, Flora, juguemos, juguemos! Se encontraron bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo, pero vamos a ver qué tipo de techo y qué tipo de encuentro y qué tipo de desencuentro. ¡Ah, no! Y qué tipo de desencuentro. Por favor, fácil, hágame el usiche. Por favor. ¿Qué? Presta atención, González. Flora. ¿Qué? A ver. Ella es rubia. El futbolista. ¡Ay, por Otto y Nicol! Por Otto y Nicol, anoche. Anoche. ¡Ay, sí, corté! Tequila. ¿Estamos bailando? Boliche. Ella por su lado. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Pero, Pérez! La veo venir, Flora. Es con Moyano, no con... Claro, porque entonces, ¿cómo puede ser que ella estaba bailando ayer con una amiga sola, de soltera, en tequila, reencontrándose con el ex cuando ella hace dos noches estuvo con Facundo Moyano? No sé si le suena. Bailando, ¿eh? También bailando. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo se divierte? Son gente joven y tienen que transar, hablar un poco. ¿A usted qué le da? ¿Le da como que fue un cachangón? ¿Pero por qué es una estrella se tiene que encerrar? No, puede que... No, el tema es así. Jueves a la noche, jueves a la noche... Bueno, habíamos dicho... Sí. Habíamos dicho... Nada. Habíamos dicho... Nada. Bueno. Entonces... No, jueves a la noche hubo un encuentro. Ah. Ella subió a un auto, Nicole, Facundo Moyano estaba en el auto, beso y parten. Ah, qué bueno. Pero después viene la desmentida. Ella dice que puede tener romance con quien quiera, salir con quien quiera. Tiene razón. Está soltera. Tiene razón. Él a mí me dijo, no tengo ninguna relación. Bueno, él siempre... ¿Él es? ¿San libres? No sé. Me parece que siempre dice lo mismo. Porque acá la cual... Ay, están los... Mira, por otro y... Claro, porque ahí se encontró... Bueno, esto no es de anoche, ¿no? Esto no es de anoche. Esto no es de anoche. Esto es algo que nos acompaña. Ah. Anoche se reencontraron. ¿Bailaron anoche o no? No, cada uno por su lado. Saludito y otra cosa. Ay, qué feo. Pero lo que digo es... Fue casualidad, entonces. Qué casualidad. Claro, ella sale con amigas, él sale con amigos, están solteros los dos, van a mi boliche, pero ella nos... Facundo Moyano estaba en Mar del Plata. Porque a Facundo Moyano lo dejó la novia. Bueno, basta. Como a mí vos... Lo dejó la novia. No me digas. Sí, lo dejó la novia. Es que me importa. La verdad que... Pero... A mí me gusta... ¿Qué sé yo? ¿Pero a usted le gusta esa pareja? Por supuesto que me gusta. ¿Nicón y Moyano? Me encanta. ¿Cómo no me va a gustar? Pero yo... Los dos son atractivos. Yo a él lo quería con otra mujer. Bueno, no sé si usted lo quería, pero yo... Sí, yo lo quería con otra mujer. Yo le digo que para mí es una... Una rubia. También son su debilidad. Son su debilidad. Pero, pero... A mí me parece que... ¿Él es medio negador? No sé, no sé. No, usted me dijo, González... Me pareció... Yo le... Yo veo lo que usted ve, lo leo en la... Claro. En la internet. Usted lee en la internet, que él es medio... O sea, él a mí me negó en el romance con Nicole. Me dijo, no tengo ninguna relación. Pero es porque la novia lo estaba persiguiendo. Claro, puede ser. Porque la niña han de estar en Ibiza con la novia. Bueno, eso yo no lo sé. Yo no lo sé. No le puedo contar tanto. No lo sé, no lo conozco. Pero yo estoy medio impresionado con ese caso. ¿Por qué? Y bueno, porque si él deja la novia... Yo quería que él estuviera con otra persona. Yo quería que él estuviera con la otra. Pero no me interesa. ¿Quién quería usted que él estuviera? ¡Basta!